Julio Cortázar, Continuidad de los Parques Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en el tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayodormo, una cuestión de apariencias volvió al libro la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de las protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi un enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse descajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo. Que los cigarrillos seguían al alcance de la mano. Que más allá de los ventanales, danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sordida disyuntiva de los héroes. Dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba la amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restallaba ella la sangre con sus huesos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta. Protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entiviaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo en el antecorea por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abudinablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posible cero, errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despaciado se interrumpía apenas para que una mano acarreciara una mejilla. Empezaba a no ser. Sin mirarse ya a todo rígidamente a la tarea que lo esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senta que iba al norte. Desde la senta opuesta, él se volvió en un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapeteándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladrar. El mayodormo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre, galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul. Después, una galería. Una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de dos ventalanes. El alto respaldo de un sillón de tercio pelo verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.